Tenis, ya saben que Carlitos Alcaraz cayó en Basilea, pero no hay tiempo para lamentaciones porque esta próxima semana juega el Master 1000 de París. Va a ser su segunda vez en este torneo y el del Palmar, que es bueno, le contamos que el año pasado llegó a la tercera ronda cuando aún era el número 35 del mundo. Y con tantos éxitos de Carlitos, normal que la gente se anime a jugar al tenis. Lo hemos comprobado esta mañana en la Gran Vía de Murcia, donde se han instalado 10 campos de mini tenis con diferentes actividades para personas de todas las edades. ¿Cómo lo habéis pasado, chicos? ¿Tú cómo te lo has pasado, Samu? Díselo, ¿cómo te lo has pasado? Bien. Se lo están pasando muy bien, la verdad que sí, vienen con mucha ilusión, muchas ganas. Creo que ha tenido bastante éxito, estamos completos toda la mañana.